Señor, disculpe, usted es familiar de Silvana, de la directora, prima, prima. ¿Cómo se enteró usted? ¿Cuándo le contó? Recién sonó un teléfono privado que lo llamaron, que tuvo un accidente en la Ruta 9. Solamente eso. Nada más. Nada más. Y ahí nosotros venimos a venir. Nada más. ¿Esa vivía en Simoja? Disculpe. En el Sevilla, en la Ruta 9. En el Sevilla. ¿Y venía hacia qué hace a los puestos? ¿Tenía una reunión? Ya iba a trabajar. Venía, creo, que de trabajar. Es lo único que te puedo decir, porque otra información no tengo. ¿Quién edad tenía la señora? Y debe tener 52 años. ¿Soltera, Luis? Pérez. Silvana Pérez. Silvana Pérez. Soltera, casada. Soltera. Soltera, Silvana. ¿Y era más o menos a qué hora habría sido? Ponerla, 10. ¿Y qué le contaron? ¿Dijeron algo? No. ¿Qué vio usted? No, no, nosotros no vimos nada, porque cuando nosotros llegamos ya estaba... ¿Cómo se dice? Ya estaba cortado por tránsito. ¿Ya estaba la policía? ¿Estaban los bomberos todavía? No, 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 los bomberos no, estaba tránsito. ¿La policía? Sí, sí, ellos cortaron. ¿Estaba la gente de peaje? Sí, 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 ellos cortaron. Ellos cortaron. ¿Los primeros que llegaron? Sí, sí, nosotros estábamos por pasar y ahí nos frenaron y ya nos pudimos mover. ¿Ustedes se bajaron para ver si podían ayudar o no se podía hacer nada? No, no, porque no dejaron ellos, no dejaron, hicieron su trabajo, hicieron procedimiento, enseguida cortaron todo, viste esos camiones que están allá, también lo mismo, o sea, nada más. ¿Y quién comenzó a revisar si había personas vivas o no, los bomberos? Pero, mirá, ese muchacho que está ahí, ese muchacho que está ahí, y después hay otro más gordito, que ese nos cortó todo el tráfico, eso no, claro, claro, pero nosotros, el hombre del auto este estaba vivo todavía. Ah, mirá. Se lo pudo ver. Claro, veíamos de acá, viste, nada más, pero no se veía más nada, viste. Usted anda mucho en la ruta, me imagino, accidentes, vio, pero así es esta característica. Sí, sí, de esto sí, peor. Peor. Sí, peor. Sí, somos de acá de la zona, estamos trabajando acá. Usted sintió el impacto. Escuchamos el impacto, sí. Muy fuerte, me imagino, ¿no? Tremendo. Sí, también. Siente mucho, dice. No se veía nada. No se veía nada. Yo interpreto que es una de las causas, digamos. No sé qué maniobra habrán hecho, habrá perdido la estabilidad o no, pero es una de las causas. ¿Y usted se acercó para ver qué pasaba, si podía ayudar o no? Exactamente, pero ya había mucha gente, digamos. Ha sido un tráfico, ruta nueve, mucho tráfico. En un ratito ya estábamos toda la gente colaborando. ¿Las personas que fallecieron ya estaban fallecidas? No sabría decirle eso, interpretamos que fallecieron en el acto, pero bueno, después ya lo manejó la policía. ¿Y las personas que estaban heridas, la pudo ver usted? No, no, porque ya no te podías acercar, porque la gente no te dejaba, digamos. ¿Por qué no te dejaba? ¿Y por qué era mucha gente en el momento? Yo soy el padre de uno de los sobrevivientes. ¡Ay, Dios! ¿El sobreviviente? Sí. ¿El papá? Sí. ¿Cómo se llama su hijo, señor? Daniel Hernández. Daniel Hernández. ¿Y de qué edad, señor? Hernán, no. Hernán, Daniel Hernán. ¿De qué edad? Está a los 30 y algo más. Y él, ¿a dónde se dirigía, Daniel? ¿Por dónde...? Bueno, no. La verdad... ¿No hacía esta ruta? La verdad que no sé nada. Claro, claro. Digo, no trabajaba por acá, o justo estaba viajando para algún lado. No, él trabajaba por acá en la escuela de... ¿Era docente? Sí, docente, digamos. Docente. La que venía acompañando era la directora. La que venía acompañando era la directora.